Y le damos la bienvenida a una académica que tras el divorcio de sus padres, vivió un gran duelo. Sin embargo, sus ganas de convertirse en una gran cantante multifacética la trajeron hasta aquí. Ella es Mariana Loghe, cantando 1, 2, 3. ¡Lonita Cortés está aplaudiendo! Mis papás son como... crecieron en dos mundos muy opuestos, ¿no? Mi mamá venía de una familia, pues, acomodada. Y por otro lado, la historia de mi papá venía... Mi papá es mi mayor ídolo y es... Es así mi superhéroe. Mi papá... su historia de vida viene como de un lugar muchísimo más que empezó de la nada. Mis papás están divorciados. El momento fue complicado para mí, sí. Sí, era un ambiente muy violento, pusiera muchísima violencia emocional y de todos contra todos. Que en su momento creo que no estuvo padre. ¡Fuerte el aplauso para Mariana Loghe! ¡Fuerte el aplauso para Mariana! ¡Fuerte el aplauso para winners! ¡Fuerte el aplauso para Mariana! Guau, que energía tremenda, queremos escuchar a Horacio Villalobos. Querida Mariana, si vas a cantar en inglés Que te lo coloquen para que lo puedas Interpretar y no, pensamos que Estabas cantando en Esperanto No te entendí en inglés ni en español Hubiera gracia entender la letra Porque hablo inglés perfectamente Y español también, te hubiera gustado Hubiera gustado entender la letra Porque no entendí nada, gracias Gracias Muy bien, muchas gracias Vamos con mi querida Ana Mami, hoy me gustaste más que todos los días Hacer Subir, bajar y pa Y cantar y no perder Muy bien, muy bien Está cañón, no es fácil Muchas gracias, estás preciosa Gracias, hermosa Además que muy bonito, me gusta tu outfit hoy No te gustó a ti, ¿verdad Lolt? Porque me diste cara de así Ok, vamos a escuchar A la temida A ver, temida Lola No, la verdad es que me encantó su vestuario El de ayer no El de ayer no me gustó Creo que Podríamos haber invertido los colores Y habría sido mejor La verdad es que lo hiciste muy bien Niña, me gusta tu cabello así Te ves muy bien Lo hiciste bien O sea, de verdad ¿Sabes qué? Te estás defendiendo con lo que tienes No Estás dando un paso a la vez No estás corriendo Te caes Te levantas Eres un gran ejemplo Gracias Muchas gracias a ti, Lolita Muchas gracias Muchas gracias Vamos con el señor Arturo López Gavito Mariana Vamos a ver los componentes de esta actuación Para ver si estamos todos en la misma La misma línea Que es Excelente actitud Gran energía Movimientos perfectos Sumamente coordinados La métrica al cantar Sumamente bien Afinada Y Horacio, te voy a decir algo Lo que está pasando con las canciones hoy en día Es que los propios intérpretes Lo sé Ni las cantan bien en el idioma Ni las cantan bien en el otro Porque es una revolvedera de cosas extrañas Es una mezcla Entonces, originalmente esta canción está cantada de esa manera Por Sofía Reyes Así es, de esa manera Que no es lo mejor Pero Mariana Sí Qué interesante Qué interesante lo que estás haciendo Enhorabuena Sigue por este camino Muy bien Felicidades, Mariana Jair, puedo nada más decir Feliz cumpleaños a mi flaco Que es su cumpleaños Y mañana cumplimos cinco años de novios Entonces Eso, felicidades Muy bien Te amo mucho Y felicidades por eso también Muchas gracias Súper bien Gracias Muy bien Gracias 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 por ver el video